Es una noticia que realmente da orgullo, y en particular se lo digo, porque esto ha pasado en Potosí. Estamos hablando de una estudiante, y ¿sabe qué ha hecho esta estudiante? Ha descubierto un asteroide. Pero la cosa no se ha quedado ahí, porque esta estudiante, después de haber descubierto precisamente esto, se ha contactado con las autoridades, o ha hecho conocer precisamente su descubrimiento, y ha llegado hasta la NASA, y la NASA la ha reconocido. Está Cristian Tejerina con nosotros para contarnos qué orgullo, en definitiva, qué orgullo de poder, Cristian, ver a Juliana Terán a tu lado, y poder decir que es una gran Potosina, y que ya tenemos a alguien que ha descubierto nuestro asteroide, si se lo puede decir en el país también. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, John? Muy buenas noches. Para mí es un honor definitivamente tenerla acá, Juliana Terán, que ya tiene 15 años de edad, y está entre los 31 bolivianos, hasta la fecha, que ha descubierto lo que significa justamente este asteroide. Y este año se queda en Potosí. Juliana, qué grato placer saludarte, el país te escucha. ¿De dónde nace esto? ¿Has participado en una campaña muy importante tú? Sí, de hecho, esto es gracias a mi profesor de física, el director de mi colegio, Dennis Plaza, y el profesor Yesid Barberi, que me han apoyado bastante en esto. Realmente, ¿puedo explicar un poco el proceso de esto? Le comento que el profesor, le recomiendo a los alumnos que se intimidaban más al lado de la física. Y la astrofísica también. Claro. Sí. Y pues nos inscribió, le comento eso al profesor Yesid, ya que tenía conocimientos en este ámbito, y nos inscribió a una campaña, la que es de Asteroid Search. Ah, ¿cuántos participaron de esto? En Bolivia no sabía decirle, pero sí participaron. ¿Cuántos en tu colegio? En mi colegio, alrededor de seis, cinco. Seis, cinco. ¿Y cómo logras dar con este asteroide denominado 2022 GX-13? ¿Cómo logras dar con esto, Juliana? Con el programa de astrométrica, el cual nos capacita, ¿no?, para utilizarlo. Bueno, hemos perdido la señal por un momento de nuestro contacto que se está realizando con Juliana Terán, y nos contaba la capacitación que ha recibido por parte del director, de los profesores, ha seguido un proceso hasta que al final se logró descubrir este asteroide. Y qué bueno, al final ha llegado a noticias y oídos de la NASA. A ver, Cristian, estoy nuevamente contigo. Juliana, hablar con este asteroide, ¿fue complicado? ¿Cuántos días, cuántas semanas se tomó? Exactamente, no es tan complicado. De hecho, está al alcance de todos. Se necesita solo una laptop, internet, computadora, la aplicación es compleja de instalarse. Y, bueno, también hacer una invitación a todos los adolescentes para que puedan inscribirse a la próxima campaña, que va a ser al año, y realizar descubrimientos, ¿no?, de este tipo. ¡Ah, qué bien! ¿Y cómo te logra contratar la NASA, este centro tecnológico de la NASA? Ah, exactamente, no me contactaron. Asteroid Search es una campaña mundial, es un proyecto mundial que está financiado por la NASA. Y, exactamente, hay campañas en cada país, y bien, como ya, también, y en esa fue la que yo. En la que pasó, ¿verdad? John, ¿tienes alguna consulta? Nos quedaríamos toda la noche con Juliana, pero, mira, el tiempo es corto. No sé si tienes alguna pregunta, ya estoy en Estudios Centrales. Bueno, ninguna, ninguna, porque te digo una vez más, los bolivianos nos sentimos orgullosos de que el boliviano 31 ya está inscrito su nombre en la NASA. A ver, cortito, ¿le puso nombre? ¿No te escuché muy bien? ¿Le puso nombre al asteroide? No, el asteroide es provisional, por lo que pasaron unos años más en observación, y una vez que confirma en la órbita, me van a contactar, supongo, para anotarlo. Para, mientras tanto, se llama el asteroide 2022 GX13, y luego ya le pondrás un nombre. ¿Pensaste en alguno? Es complicado. Todavía no. La familia está feliz, John. Todos acá, la mamá. Yo quiero agradecer también a tu familia que nos permitió ingresar a su casa para poder conversar con Juliana. Bueno, yo sin duda le colocaría a Potosí, a ver si le recomiendas. Muchas gracias a Juliana también, y a ti, Cristian. Por supuesto, es un orgullo para todos los bolivianos que cada vez se vayan inscribiendo más los nombres de nuestros compatriotas en el contexto italiano.